Batman Begins Estás con el capo Siempre la misma remerita Todo llevaba a esto Entendés Lo que pasa es que grabé toda una seguidilla de un Baxers Para la semana de figuras Tenía que aprovechar Y te trae una joyita Esto es Una Zapado Yo ni sabía que existía esto Batman Begins La figura de uno seis De Hassois Pero lo que tiene de especial Mirá lo que dice acá No sé si se lee MMS Trece Trece Arnaldo Esta es una de las primeras figuras Que sacó Hassois Y el primer Batman Que sacó Hassois Atento Atento Arnaldo Así que zapado lo que conseguí Yo la figura de Batman Begins Tengo la de uno cuatro Pero no todos saben ni ser un Baxer Y la de uno seis Viste No la conseguí Había una que era del Toy Fair exclusiva Que te traen la Bruce Wayne Pero esta es solo Batman Pero lo loco que es la primera y todo Y estas son carísimos Si las querés comprar Viste en Ebay Me fijé 500 magos Te conozcan Una fortuna Y un loco que vendió las de G.I. Show El loco me la vendió re barata A ciento No, no quiero regalar igual Pero ciento y pico de magos La revista Es como que No existía Se aprecian ni siquiera un Hot Toys Pero el flaco Claro, se ve que tiene Como él tiene la uno cuatro Y ese Yo Entregando a Arnaldo No me saciste la dejo No me siento y algo Viste Yo digo Eh Digo Listux Listux Aunque igual vamos a ir viendo Mirá como venían las cajas antes Y muy gracioso la anécdota Que me comentó el chamón Este Todo medio brillante Viste la caja Que loca Dice Cuando él Puso esto en Facebook Para venderlo Este Un flaco le dice Che no sabía que Porque el pie estaba vendiendo Varias figuras De G.I. Show Viste Y eso ahora se hace SciShow El flaco dice No sabía que SciShow Había hecho un Batman Y el flaco le dice No, no es de SciShow Es de Hot Toys Después le decía No, veo que se le puso a discutir Ese flaco Tiene el símbolo acá Lo que pasa es que Como es un Hot Toy viejo Viste Esto salió en el 2006 Boledo Es una de las primeras figuras Increíble Yo no sabía que Yo sabía que había sacado Hot Toys De Batman Begins De 1.6 Pero no sabía que tenía Una tan vieja Viste Que la sacó Apenas salió la película Así que bueno La cajita Viste Se pone un par de fotitos Un par de accesorios que trae Así que esto es una reliquia En Brasilio Viste El Jaón Fue algo normal A la nudo le compré Varias figuras Viste Después de los voy a mostrizar Más que nada Las de SciShow Que yo tenía Viste El ninja negro Y luego vendía El rojo Ninja rojo Y un par de figuras más Y las estaba vendiendo Re baratas Viste A precios Inhóspitos Inhóspitos Y acá tenés Comparada con las de ahora No trae tanto Pero cuando la vi Dije Es una que no lo tengo El de 1.6 Yo tengo el de 1.4 Y el loco me dijo Cuando él lo compró Lo compró Tipo Nuevo Viste El fraco No lo había abierto Sellado Viste Y dice que también Lo compró Viste Re baratongo Vamos a traer Un par de batalones Plastiquito Meo trucho Así Vamos a hacer Un Plástico Viste Deja mucho que desear Acá tenés Gatling gun Igual está bueno Ves Por lo que es Está bueno Pero no No tiene el detalle De los De los Hatsoy De ahora Te trae una bombita De humo Menos más complicado Para sacárselo Un par de manitos Un par de manitos De ahí Está bueno Tiene los Agujeritos del guante O sea Por Pensá que en esa época En el 2006 Esto debería ser una locura Viste Ahora no No se ve tanto Pero bueno Viste No trae eso Esto es lo que trae Vamos a sacar Lo que si me sorprendió Cacho de capota Te trae Boludo Cacho de capota Que en realidad Creo que es así Viste la capa Del chavo Esta no se para Ni en pedo Mira lo que es la capa Boludo Tipo gigante Que en realidad Cuando el Batman Estaba parado Viste En la gárgola Mira que si tenía Vos fijate Es gigante Boludo Y encima El material Es como medio Una tela Sí Mira trucha No trucha Sino como que Mira lo que es esto Arnaldo Asqueroso Mirá Cacho de capota Boludo Igual loco Lo podés Digo ¿Ustedes ven? Poner así Da una locura Y después te trae La basecita La basecita Viste Dice Pellpet Tiene ahí No se dice Si polito De Batman La borbolics Estas si o si Son fibras Las tenés que Parar Accesorios Son esos Trae Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se venden Van a ser Siete manos Las que tienen puestas El Gapling Gun La bombita De humo Y dos Batarangs Mucho Mucho Accesorio No trae Una joyita Arnaldo Y el traje Todo medio Gomita Lo voy a andar Mostrando Pero es Re loco El saco Viste Se ve que le cambió Una de las manos Pero bueno Por ser usado Está en re buen estado Viste Tenés Un poquito de No lo quiero Viste Viste Los Batman Articulación Tipo mínima Mal Pero detalle Bastante bueno Cinturoncito Y la cara Es lo que más se nota Viste La Como los años Les vamos a mostrar Está bueno O sea Está bueno Por lo que es Pensá que en ese En el 2006 Este era Zarpado Viste Pero es como Que es un chabón Ni siquiera Aparece la boca De Cristian Después El trajecito Si está bueno Pero es Estas partes Acá Esto acá Parece Por despegar Por despegar Esa es una domita Bien Bien Blandita Pero igual Está muy bueno O sea Como muñeco Y la Cacho de Capota Zarpada Lo pones ahí Una reliquia Mal es Mal es esto Porque ahora quedó Medio alto Ahí está el loco Pelpets Pelpets Así que tengo El primer Pelpets Que sacó Hot Toys Tiene una reliquia Mal es esto Tengo muy poco Movimiento Para arriba Para abajo Mueve Un poquito Para los costados Pero O sea Como figura Está buena Pero Pipo Ahora Viste Como que No tiene tanto detalle Como tienen las nuevas Figuras de Batman Yo te digo A ese precio Que lo pagué Primero que no comprás Ningún Hot Toys A ese precio Excepto Viste Como que están Con el Electro Me salió Esa más o menos 100 mangos Tengo por ser Una de las primeras Figuras de Hot Toys Igual está bastante buena Porque yo te digo Vi La primera que sacó Que era una especie De un mío Y Te digo Dejaba mucho Y le decía Pero pensá Que estás hablando Del año 2000 Todavía las figuras De alta gama No había mucho Pero esto debería ser Una locura En su momento Porque sobre todo Bastante bien Pero la carita Ves Los ojos Y la boca Eso es como que Te das cuenta Que es una figura Vieja Viste Pero igual Mirá Con la figura Esta esta Me copa Que tiene el cacho De capote Yo iba a la capa Tipo Yo le preguntaba Al chonel Tipo Es justo Me dice No, no Venía bien así Cacho de capa Mirá Y una bestia Una bestia El loco De pelpets Todavía hay gente Que me pregunta Porque yo le digo Pelpets Pelpets es una Información de Batman De I'm Batman Viste Como el chon Dice I'm Batman Y suena I'm Pelpets Que se yo Como una cosa así Pelpets Viste Le quedó Pero es eso Todos los días Todo Que más me pregunta La gente ¿Por qué le digo Pelpets A Batman Y no es Pelpet Es Pelpet Con P Así que Ahí tenés El misterio Acá tenés La primer Hassois De Batman Que salió MMS 13 Bolude De acá Dicen la cajita 2006 Boludo Mirá la caja Re diferente Viste Las otras Pero bueno Tenía que dejar ¿Entendés? Una Hassois Potente De sorpresa Para Para la semana De figuras Acá tienen Una rareza Total Conseguir esto O sea Conseguir se consigue Pero te la ponen Yo lo vi mínimo 500 dólares Cuando Shaco Me lo vendió A ciento y pico Viste Le digo Dámelo Ya Ya boludo Ya Así que bueno Capos Lo voy a hacer Nuestro mil Espero que les haya gustado Esto fue el Batman Tipo Batman Begins Primer Hassois De Batman Ya hemos repetido Pero no lo puedo creer No lo puedo creer Así que bueno Capos Espero que les haya gustado No se la tome mucho Y nos vamos a hacer otro Oídito Pelpets Mexe ¿Por qué? Sí Gracias por ver el video.